Estamos en Teodelina, Santa Fe, y la charla me gustó, me pareció muy interesante y la carrera que voy a seguir va a ser bioquímica. ¿Por qué? Porque me gustan la química, la biología, la física y me gusta el trabajo también que hacen los bioquímicos. ¿Faltan muchos farmacéuticos acá? No, yo creo que hay lo suficiente, hay muchos farmacias y farmacéuticos.